Saludos y bienvenidos a BlogDefinitivo.es Bueno, como ya sabréis llevo unas dos semanas, semana y pico, incluso más No, creo que dos semanas, como mucho Ausente del blog, del canal de YouTube, Twitter, Facebook, bueno, Facebook solo un poco Esto se debe a que, bueno, ahora digamos que es una época de mucho trabajo Digamos que en esta época hay bastante trabajo En donde pues, por tener tiempo tengo, pero digamos que le estoy dando preferencia a otras cosas Vale, entonces pues lo único que os puedo decir es que voy a procurar ir haciendo vídeos, escribir cosas Seguramente más hacer vídeos, porque la verdad es que tengo, no sé Tengo menos tiempo para escribir esas cosas En donde pues, bueno, pues haré vídeos, tal, hablaré de temas Estoy un poco, así, falta de inspiración de temas, la verdad os lo confieso Así que ahora es el momento de que, si queréis que hable de algún tema en particular Algún, alguna película Comics, ya sabéis, Michael Jackson, esas cosas así Bueno, pues es el momento de que en los comentarios, tanto en el blog como en el canal de YouTube O en Twitter, donde queráis, donde queráis Me digáis más o menos de qué queréis que hable, tal Vale Y si no, pues ya buscaré yo algún tema, algún tema en particular ¿De acuerdo? También es un buen momento para aprovechar y si os habéis perdido alguno de mis vídeos De acuerdo, pues podéis ir a mi canal de YouTube Ahí tenéis, que ahora es para que tengo ya subidos 99 vídeos o 100 o algo así ¿Vale? Entonces pues podéis ver los que he hecho anteriormente Si os habéis perdido alguno, de acuerdo Bueno Y no hay mucho más que decir En septiembre, cubriré un poco lo que es septiembre A ver lo que queda aún, septiembre Cubriré un poco el lanzamiento de la edición especial nueva de Bad Disco de Michael Jackson Por el 25 aniversario Que va a traer bastantes novedades Demos un concierto En fin, va a ser bastante guay Entonces pues ya comentaré un poco El tema del disco Pero bueno, eso será más adelante Es una cosa así que seguro que haré ¿De acuerdo? Bueno, y eso es todo Recordad que podéis seguirme en el blog de Frenetivo.es En Twitter ¿De acuerdo? Tenéis los enlaces abajo Ahí podéis encontrar todo Y bueno, por supuesto Suscribíos a mi canal, hombre Que si no, vale Aquí hay que hacer vídeos También hay que suscribirse Bueno Eso es todo Volveré con novedades pronto ¿De acuerdo? Intentaré en los próximos días Poner un poco de mí Hasta el martes o lunes Voy a estar un poco Un poco ocupado Pero bueno Ya iré haciendo cosas ¿De acuerdo? Y espero que os guste Y tal Bueno Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!